Entonces, ¿qué pasa hoy? Bueno, pues el mundo quiere hacer el deporte, todos quieren saltar y etcétera, etcétera. Está bien, no hay problema. Pero inclusive, como la policía, el cardiólogo, si no es para cualquiera, pues. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan las complicaciones porque no hay límites, no hay parámetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablemos entonces de las lesiones en el deporte. No hay lesiones tan aisladas porque hay lesiones, cuando hablamos de lesiones ligamentarias, se siente como que solo se rompe un ligamento y en realidad no. Hay traumas muy severos que pueden definitivamente llevar complicaciones o complicaciones paralelas, o sea, lesiones asociadas en daños de, específicamente, lesiones de la rodilla. Las lesiones pueden ser tanto agudas, crónicas, o inclusive una lesión crónica que quizás esté medio sintomática, volverse agudizada y se vuelve una lesión crónica agudizada. No llega un paciente con trauma de la rodilla, inflamado, puede llegar caminando, puede llegar en ambulancia, puede llegar con muletas. Incluso entonces vemos que tenemos que, por supuesto, ver una historia clínica, ver también cómo es la intensidad del trauma que tuvo, cómo se fracturó el cuadro clínico, la edad. Esto es increíblemente importante a estas alturas porque estamos viendo niños de 12, 13 años con rupturas de ligamentos cruzados y, desgraciadamente, sí, le podemos ofrecer hacer la cirugía, pero desgraciadamente el problema es que el ligamento que vamos a poner va a ser un ligamento que no se va a acoplar al futuro crecimiento de este paciente. ¿Y qué le va a esperar a él en el futuro? Probablemente una nueva cirugía. Inclusive vemos niñas jugando fútbol, vea, y va a centrar y vengan a las tías, vea, que, o sea, perdónenme, pero bueno, todo el mundo quiere jugar, vea, está bien. Entonces, ¿qué sucede? Son pronas, inclusive, podemos, lástima que el tiempo es corto, pero aquí hablamos mucho en las hembras. El problema también es hormonal. Las niñas tienen mucha más tendencia a lesiones por su problema de cuando ven su periodo mensual, hay una alza muy importante en lo que son los estrógenos, y esto la pueden ver bastante pronas a sufrir un 30% más de lesiones. El examen físico, y por supuesto, me llamo hasta el gimnasio. Gracias a Dios que hay gimnasio. Si no nos tuviéramos en Mercedes-Benz, ¿verdad? Y los gimnasios son los mayores productores, o por lo menos productores importantes, de los que son pacientes para los órdenes de hospedas. ¿Por qué? Porque, obviamente, todo el mundo quiere hacerse como he hecho al tener, todos quieren ser Messi, todos quieren hacer, como las mujeres, quieren ser margonas. Está bien, está bien, pero ¿qué pasa? El problema es que lo hacen a un costo bien alto. ¿Por qué? Porque en ese afán pueden tener lesiones que veremos más adelante en el cambio. Entonces, llega el paciente y nos dice, llega, lo primero que vemos es un derrame articular, puede ser sangre, o sea, sangre, la frecuencia del ligamento que estaba anterior roto, es la primera. Segundo, venisto. Tercero, pueden ser mordeduras de la sinovia, e inclusive si es un sacramento que lo drenamos y sigue saliendo, y sigue saliendo, sospechemos una fractura con gran o fractura interna de la articulación. Los pacientes refieren que sintieron un crack dentro de la rodilla, esa ruptura del ligamento, apoya o no apoya, entró con muletas, ahí cada cosa cambia, ¿verdad? ¿Qué tan estable es? Es solamente un paciente que no se deja examinar. ¿Por qué? Porque le duele, pues. Y entonces, la situación obviamente es que tenemos problemas para hacer un diagnóstico inmediato, por eso es que vemos que lesiones agudas, y el tratamiento igualmente lo vamos a hacer con un buen examen físico, tomamos los rayos X, la resonancia, que es un arma increíblemente importante, y al final podemos hacer una artroscopía que obviamente nos brinda una certeza diagnóstica muy, muy alta. El manejo puede ser agresivo de entrada, vemos un paciente lujado o bueno, obviamente el tratamiento tiene que hacer inmediato, puede ser conservador porque no sabemos qué es lo que tiene, puede ser que lo tengamos un diagnóstico de entrada, puede ser una observación vigilante, porque puede ser que dejemos para un segundo tiempo hacer una corrección quirúrgica completa, o inclusive hacer una cirugía artroscopica inmediata, por ejemplo, paciente que llega enllabado en la rodilla, obviamente hay un menisco que está roto, arretrabado, pero también puede haber otras sorpresas detrás de ese cuadro químico. Usualmente en un trauma, esto es lo que encontramos, una hemartrosis, sangre en la rodilla, hacemos una artroscopía, con todo listo, porque no sabemos qué podemos encontrar, nos llevamos sorpresas, inclusive con una resonancia, que es un excelente medio diagnóstico, pero ya adentro las cosas son distintas. Como podemos ver, también es una cirugía con muy pocas heridas, usualmente para obtener injertos, para obtener otro tipo, o abordajes diferentes a la rodilla, y aquí tenemos algunas de las estructuras que puede ser cualquiera, prácticamente cualquier estructura interna de la rodilla, la que puede salir afectada en un trauma, dependiendo también de la severidad del mismo. Por ejemplo, hablemos de la sinovia, para mencionar algunas, usualmente este es una, una examen de la rodilla, una artroscopía diagnóstica, veamos por ejemplo, este es una plica sinovial, la plica sinovial es lo más frecuente, es la que da más problemas en la rodilla, es la causa más frecuente por consulta de dolor en la rodilla, esa es la que truena, hay pacientes que llegan a consultar solo porque les truena en la rodilla, ¿verdad? Y anteriormente, se hicieron muchas cirugías de venisco, ¿por qué? Porque creían que la plica era el venisco, se resacaban el venisco que estaba sano, porque no teníamos esta tecnología, y era la, prácticamente la, una sinovitis, la que daba el problema, lo que hacemos, vean ustedes cómo está inflamada esta plica, es una sinovitis, lo que hacemos es, sencillamente quitar este problema, y se acabó todo. Usualmente siempre hay una sinovitis, en el caso de un trauma severo de la rodilla, se inflama, y aprovechando que se va a tratar el problema de fondo, hacemos igual una limpieza articular. Esta es una articulación patelofemoral, la rótula, el fébul, visto de frente, esto es lo normal, pero vamos a bailar todos los días, ¿verdad? Y a subir la cara del estadio, bien chivo, yo he hecho 200 sentadillas, me la tengo afuera, y en la noche en la casa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos condromalacia patelar, ¿qué es lo que el estroide indifique cuando me agacho, me duele a la morir? Ok, seguíamos haciendo más ejercicio, sigamos haciendo más ejercicio, una búsqueda contral, inclusive, ¿qué vamos a hacer con esto? Paciente joven, con daño contral, ¿qué le vamos a hacer? Bien, hacemos una artroscopía y encontramos esto, un paciente que ha tenido trauma, vemos el cartílago con un calazo ahí, ¿verdad? Vean esto, de puro trauma, puro trauma, podemos encontrar la importancia de esto, que a veces se desprende fragmentos cartilaginosos, quedan dentro de la rodilla, y van agarrando volumen, 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 hasta que no forman cuerpos sueltos adentro de la rodilla, que ya viene otra sintomatología, se llama la rodilla, más daño del cartílago, y estando adentro de la rodilla, lo que vemos es esto, este es un fragmento intraarticular, suelto, lo sacamos, y así es como se ve, ¿verdad? Antes hacía unos grandes chajazos para sacar estas cosas, que a veces ni se encontraban, inclusive por artroscopía a veces uno entra y no los daña. ¿Qué pasa? De donde se desprendeó un cartílago encontramos un hueso expuesto, ¿qué hacemos con eso? Entonces, bueno, hace mi agujero, a donde vamos a encontrar, en el hueso su contra, la verdadera célula madre, y estas sí son las de la manteca, vamos a ver manteca, es que es manteca, pero no leemos paja, pues, manteca produce manteca, células madre, el hueso, van a producir cartílago, ¿ok? Bien, en vez de darle la pelota, le dieron la rótula, se la alujaron, le sacaron la fresa, ¿ok? Esa es una rótula alujada, la reducimos, pero ¿qué pasa? Allá estuvo, váyase para su casa, para que se haya alujado esa rotura, algo se rompió adentro también, que se rompió, el ligamento patelofemoral, el ligamento patelofemoral, que es este que está aquí, hay que repararlo, porque si no esa cosa, después de dos, tres eventos de luxación, esa rotura ya queda inestable, tenemos que ir a reparar este ligamento. Y este es un menisco normal, así se mira, nos levantamos, vemos la inserción, le damos vuelta, está roto, vemos un menisco completamente normal. Podemos entrar, nos hacemos, a veces encontramos una resonancia como esta, y decimos, pues chica, ahí tiene dos cruzados posteriores, no, lo que pasa es que se arrancó el menisco, y se alojó en la, no es que intercondilia, y da esta imagen, estamos, entramos, hacemos una, artroscopía, vemos esto, decimos, el menisco está normal, pero miren, está, esta es una rotura en agarradera de balde, pero vean también, cómo está este cartílago, como esto ha estado sucediendo, y sucediendo, y sucediendo, ha ido dañando, 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 lo que es el cartílago, entonces, se producen ya esas lesiones, vean aquí, la inserción al muro de la cápsula, y este es el menisco, esto está separado, ¿qué vamos a hacer? bueno, vamos a reinsertarlo, con suturas, este es el menisco, finch del artre, lo que hacemos, es pasar suturas, lo reimplantamos, en este caso, como era bien grande, el desprendimiento, lo que hacemos, es colocar varias suturas, para volver a colocar, esto funciona, el menisco, se pega nuevamente, ok, esto si funciona, no es de que, eso no lo vamos a poner ahí, no, el menisco, se estabiliza, y tenemos, por supuesto, un mejor pronóstico, de la articulación, sobre todo, de gente joven, porque, si le quitamos el menisco, definitivamente, le estamos condenando, a una atrocidad, pero encontramos esto, pues, y qué vamos a hacer, pues, si tampoco somos, milagrosos, una cosa completamente, destruida, es más difícil, ahora bien, entramos ya, en específicamente, lo que es la inestabilidad, de la morilla, las lesiones, de los ligamentos, vemos que, dan una estabilidad, multidireccional, que es mantenida, por un ligamento, además de eso, son estructuras, múltiples, porque son varios ligamentos, pero que cada una, tiene sus funciones, específicas, y todos ellos, en flexión, y extensión, se coordinan, unos en tensión, otros se relajan, dependiendo, del tipo de movimiento, que esté, ejecutando, la rodilla, en ese momento, el ligamento, cruzado anterior, como su nombre lo dice, hace una estabilización, anterior, y el posterior, pues una posterior, en este video, lo que vemos, es la...